El otorgar la garantía y seguridad jurídica que empuja a legalizar las propiedades donde se encuentran los templos obedece al principio divino de orden en las iglesias que edifican lugares para alabar a Dios La entrega de títulos para distintas denominaciones evangélicas es uno de los ejes del plan de trabajo para este año del gobierno sandinista que busca dar seguridad jurídica y paz a los miembros de distintas iglesias Nuestro registro nos indica que muchas de las congregaciones tienen 10 años, 15 años, más de 20 años y por este mandato de presidente yo creo que esa intranquilidad que ustedes han tenido durante todo este tiempo ya quedó en el pasado En las próximas semanas serán entregados otros 34 títulos de propiedad para otras denominaciones de la iglesia evangélica que ha jugado un papel importante en la lucha por la paz del país El trabajo de cada uno de ustedes en los barrios, municipios, comarcas, en cada uno de los rincones de nuestro país ha sido fundamental porque están a favor de la paz, del amor, de la familia y ese es el objetivo de nuestro gobierno 549 títulos ha entregado el gobierno sandinista a diferentes congregaciones cristianas desde el 2007 Con imágenes de Francisco Espinosa les informó Jimmy Altamirano